Durante la primera infancia es muy común que a causa de distintos factores un bebé no quiera comer. Es un problema que ocurre más de lo que nos imaginamos. En este vídeo de para bebés te explicaremos por qué tu bebé no quiere pecho y qué debes hacer. ¿Por qué mi bebé no quiere pecho? Primero de todo tenemos que descartar que no sea un problema gastrointestinal, una intolerancia, gases, reflujo, dolor abdominal o bien un problema de otro tipo, como puede ser una gripe o fiebre. Pues cuando los bebés se enferman, al igual que nosotros, simplemente no tienen hambre. Además, hablaremos siempre de bebés que estén dentro de los precentiles de peso y altura correctos. En el caso de no ser así, debemos acudir a nuestro pediatra o nutricionista. Él nos indicará qué debemos hacer. Puede haber infinitas razones por las que nuestro bebé no quiera comer, entre ellas las siguientes. 1. ¿Tiene sueño o está cansado? Cuando los bebés están cansados puede que no tengan hambre, simplemente quieren dormir. Debemos observar en qué momento estamos ofreciendo la comida y si está cansado no forzarlo. 2. Está resfriado. Un bebé respira y mamá a la vez, por lo que con la nariz congestionada no respira con facilidad y ante la desesperación puede rechazar el pecho. 3. No agarra bien el pecho. En un recién nacido sobre todo, el rechazo del pecho puede venir por un mal agarre o una mala posición. 4. Le están saliendo los primeros dientes. Si es un bebé de más de 4 o 5 meses, puede ser que le estén saliendo los primeros dientes. 5. La madre está sufriendo una mastitis. En este caso, con la infección, la leche cambia de sabor, se hace más salada y hay bebés a los que no les gusta. 6. Tiene llagas en la boca. Si el pequeño tiene llagas en la boca, no es capaz de agarrar el pecho por el dolor hasta que no se curen. 7. Tiene otitis. En este caso, es normal que rechace mamar porque el movimiento que debe hacer para succionar le resulta muy doloroso. ¿Qué hacer si un bebé no quiere pecho? En los bebés que toman lactancia materna exclusiva, se le ofrecerá el pecho prácticamente a demanda. Si tu bebé lactante no quiere comer, lo mejor es tener paciencia y ofrecérselo hasta que lo acepte. Lo que haremos será ofrecerle el pecho cada 20 o 30 minutos y así nos aseguraremos de que no pasa hambre. No le obligaremos ni lo forzaremos. Los bebés se autorregulan y van a comer cuando como y cuanto necesiten. Si tu bebé toma lactancia mixta y rechaza el biberón, te recomendamos que eches un vistazo al vídeo de la tarjeta. Además, si tras ver este vídeo todavía no has encontrado la razón por la que tu pequeño rechaza el pecho, te recomendamos que acudas a su pediatra para que te indique qué debes hacer. Cuéntanos, ¿ya sabes por qué tu bebé rechaza el pecho? Nos vemos en el siguiente vídeo de Para Bebés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!